hola hola qué tal qué tal cómo están espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy hoy nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo reactivar una cuenta cómo reactivar una cuenta de facebook eliminada bueno el primer tip que les tengo que decir para poder eliminar para poder recuperar una cuenta que ya fue eliminada definitivamente tienes tú 30 días antes de poder recuperar esa cuenta una vez pasados los 30 días ya nunca jamás de los jamás es vas a poder volver a recuperar tu cuenta si pasas de 31 días ya no podrás recuperar tu cuenta si pasas y si tienes 29 días si puedes recuperarla como es que hay que hacerle bueno pues fácil rápido y sencillo te vas a facebook sale escribes facebook aquí arriba una vez puesto el correo y la contraseña simple y sencillamente la vas a dar iniciar sesión aquí te manda este correo te dice que si es que tu cuenta para ser eliminarse el 28 de enero del 22 si quieres cancelar y si quieres que si quieres cancelar la eliminación de tu cuenta y recuperar el contenido de tu información que agregaste haz clic en cancelar eliminación y se te quitará y se te quitará la eliminación de los últimos 30 días entonces lo vamos a dar cancelar eliminación y cuando le des a cancelar eliminación todo lo demás y de nuevo se volverá a recuperar sale ya sabes que si te gustó el vídeo dale cuando compartí suscríbete y si te suscribes activa la campanita notificaciones así para cuando yo subo un vídeo les notifica sale nos vemos en el siguiente vídeo que también tengo que decirles recuerden que si pasan más de los 30 días ya nunca jamás van a volver a recuperar su cuenta que es el canal de vídeo que estará en la descripción